Poner excusas es lo peor, lo peor de nuestras vidas, la peor forma de auto criticarnos, de auto matarnos, es poniéndose excusas. Quería charlar por dos cosas, una agradecerles por los diez mil personas que ya tenemos acá en el canal, eso nos pone muy contentos. La segunda es, hay cuatro puntos que la gente pone excusas cuando va a la negociación, cuando están en un trabajo, cuando están haciendo algo. Quería comentarte cuáles son estos, porque tenemos que solucionar esto, es uno de los grandes problemas que hay que ver. Si yo pudiese contarte las excusas que yo tenía para irme a estudiar afuera, para irme a hacer esto, para irme a Inglaterra, para venirme acá a la Universidad de Harvard, si yo te cuento las historias y las excusas que yo solo me ponía, te vas a reír. Y la idea es compartir con vos algo que espero que te inspire, espero que vengas que todos tenemos miedos, que todos tenemos excusas. Una cosa es miedos, otra cosa es excusas, otra cosa es realmente poner el esfuerzo que nos hace falta. Una excusa es la edad, la edad. Oh, si yo tuviese esto, si yo tuviese, bueno, yo tengo 50 años. Y dice, no, bueno, pero 50 años, bueno, ya es muy tarde para hacer videos YouTube. Tengo más de 10.000 videos, ¿no es cierto? Los mejores clientes en los últimos 5 años, clientes internacionales vinieron a través de acá. ¿No es cierto? Gente que me vio, que me contactó, que quieren hacer cosas juntos. Los mejores, mejores, mejores. Entonces vos decís, ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto uno no tiene? La edad es una excusa que la ponemos siempre, 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 siempre. Y te digo, ¿estás usando esa excusa? ¿Estás usando la excusa de que sos muy joven para hacer esto? O que no, al revés. No, sos muy viejo para hacer esto. Si estás usando esa excusa, fíjate, fíjate si puedes cambiar, fíjate si te puedes dar cuenta que esa excusa no anda, no trabaja, no te está ayudando a hacer tu sueño. Lo más lindo de todo en la vida es que lo intentamos, ¿o no? Lo intentamos, logré, logré lo que logré, porque lo intenté, no porque me quede viendo como otros lo hacen. ¿No? Esa es la excusa de la edad. La excusa de la salud. ¿Cuántas veces nos ha pasado el tema de que no, no, que la, yo por mi salud no puedo, yo por esto no puedo? Y siempre tenemos, siempre hay alguna excusa de esto o del otro. Y la verdad es que, ¿no es cierto? Es, 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 no estamos auto mintiendo. Entonces, ¿qué excusa? Vos ves gente que es extremadamente exitosa, extremadamente feliz, porque el dinero no hace la felicidad. Que ayuda, ayuda totalmente. Pero lo que más hace la felicidad es la relación con nosotros mismos, la relación con nuestra pareja, la relación con nuestros hijos, la relación con nuestros socios. Eso hace la felicidad. El dinero no lo hace, fíjate, fíjate, te vas a dar cuenta. Es más, hay veces que obteniendo, ganando mucho dinero muy rápido, lo único que hace es que genera envidia de otra gente. Mirá, te puedo hablar horas de generar envidia, porque vos sabes, yo me fui de Argentina, me fui muy humildemente, y cuando llegué acá, después de Boston, cuando llegué a Pittsburgh, ni siquiera me pude tomar un avión, me tuve que venir con, en colectivo, que es algo que acá en Estados Unidos no, 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 no se usa. Cuando llamé a la empresa, decirle, bueno, no, estoy, voy a llegar a tal hora, si alguien me puede ayudar, la secretaria de la empresa no sabía que había colectivos. O sea, y es así, imagínate, la secretaria dice, pero es como, tengo un colectivo. Sí, sí, vengo en colectivo, pero no hay colectivos aquí en Pittsburgh. Y sí lo hay, pero la gente no lo toma, era una cuestión de dinero, no tenía dinero en ese momento. Pero, entonces, no pongamos esa excusa de la salud, es otra excusa que siempre usamos, que siempre hacemos. Pero sí pongamos la excusa de que me tengo que levantar a hacer ejercicio. Tenemos que hacer ejercicio. Los mejores negociadores, la gente que más influye, es la gente que va fresca. Yo, mirá, son, ¿qué hora de las 8? Yo ya hice ejercicio, hice una hora y media de ejercicio, mientras escuchaba podcast, mientras veía videos de mis mentors y esto. Hacé ejercicios muy, muy buenos para todas las partes de tu cuerpo. No solo tu cabeza, pero todas las partes de tu cuerpo. Esa es otra cosa. Y hay una excusa espectacular. Y escuchá bien, preste atención. Te hago una pregunta. ¿Vos sos inteligente? ¿Qué tan inteligente sos? Pregúntate y contéstate vos mismo. ¿Qué tal inteligente soy? ¿Por qué otra gente es más inteligente? ¿Hace falta la inteligencia para lograr lo que...? ¿No? Te pregunto. Y escribime acá abajo. Escribime. Me interesaría muchísimo escuchar y saber qué pensas de eso. ¿Te hace falta ser la persona más inteligente para poder triunfar en la vida, para hacer lo que realmente te gusta? La respuesta a eso es no. Mucha gente usa la excusa de la inteligencia. Y yo, después de ver cientos y cientos de ejecutivos acá en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, trabajando con... Estamos trabajando internacionalmente todo el tiempo. La única excusa es la perseverancia. La gente que no es perseverante. Uno puede no ser más inteligente en determinado punto, en determinadas cosas. Pero has escuchado sobre la inteligencia emocional. Acá he puesto muchos videos porque es fundamental que veamos la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es algo que uno lo puede adquirir. ¿No? Y es mucho más fácil que ser inteligente como para resolver una ecuación matemática. Que nosotros en el secundario estudiamos un montón de matemática. Eso, y te digo, lo uso todos los días. Todos los días uso todas esas cosas que me pasé horas. Lo uso todos los días. Pero en cambio, cuando mi madre me hablaba, cuando mi madre me decía, No, Pablo, vos tenés que pensar en el otro, vos tenés que pensar en esto. Eso es empatía. Cuando mi padre me decía, mirá, estaría mal que hagas esto. Estaría mal que vos no vayas a la fiesta de cumpleaños de tu amigo. Porque tu amigo vino a la tuya. Eso es empatía. Eso es cómo trabajar con otra gente. Cómo conectarme con otra gente. Pero te digo, de eso sí me acuerdo. Pero lo que no me acuerdo es de toda la geometría, de todas esas cosas que, o la química. ¿No? Hay un montón de cosas que por ahí nos ayudan a crecer. Pero lo más importante es que nosotros crezcamos. Y que nosotros veamos que la inteligencia emocional es lo que más nos sirve. No nos hace falta desarrollar nada. Eso, en cara a eso, busca ser empático, busca comprender al otro, busca trabajar en grupo. Era eso que quería compartir con ustedes. Quería pedirles que me comenten qué les interesa, qué otros temas les interesa acá en el canal nuestro, que ya hemos pasado los diez mil. Y bueno, les mando un abrazo. Vayan a ver otro video de la inteligencia emocional. Esa es algo que es por lo general una de las mejores excusas. Yo no soy inteligente como esa persona. Pero es una de las peores armas que son usadas en contra nuestra. Y la usamos nosotros. Pero bueno, un fuerte abrazo. Vayan a ver ya mismo el video de la inteligencia emocional.